Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuargo. Este es el informe diario para el día miércoles 11 de noviembre de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1783, una tendencia que ahora se profundiza, la baja, con un primer soporte en la zona de 1.1750, luego 1.1730, 1.1690 y ahora 1.1650 con objetivos alcistas en 1.1830, 1.1890, 1.1880 y los máximos de la semana de 1.1920 con un hombro cabeza a hombro muy marcado en esta instancia que puede estar anticipando una caída más profunda del euro durante las próximas horas, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este miércoles, sugiriendo una pérdida adicional del euro en esta sesión. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.1750 1.3249 ante el dólar, una tendencia que se perfila ahora a la baja en el gráfico de 4 horas, pero con una tendencia claramente alcista, tomando en cuenta que creció hasta 1.3315 en su máximo diario y ahora se perfila con un primer soporte en la zona de 1.3210, más abajo 1.3175. Dirección alcista 1.3280 y otra vez 1.3315 con una línea de tendencia que viene marcando el paso del movimiento actual al alza y que tiene su próximo punto de apoyo en 1.3230 con indicadores que también se perfilan en dirección bajista para lo que queda de este día miércoles. Por su parte, el dólar ya cotiza a 105.45, tendencia alcista de gráfico de 4 horas con un triángulo de continuación de tendencia muy marcado en esta temporalidad que ahora está comenzando a dar señales alcistas, justamente confirmando el quiebre de su banda superior tiene una amplitud de 90 puntos por encima del quiebre. Estos 90 puntos aparecen ahí en la zona de 106.15 y los indicadores apuntan en todos los casos al alza. Los objetivos 105.65, 105.85, 110.106.15 a la baja 105.25 y 104.95 con indicadores deseantes con señales claramente alcistas. En cuanto al dólar canadiense cotiza a 1.3030, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas pero ahora apuntando ligeramente al alza con objetivos en 1.3080, 1.3145, a la baja 1.2985 y 1.2930. Medido con FIBO el último movimiento bajista de este par, tenemos por encima del nivel un 38.2% en la zona de 1.3075, un 61.8 en 1.3155 y los indicadores marcan justamente divergencias y señales alcistas para lo que queda de este día miércoles. El peso mexicano por su parte cotiza 20.26, tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 20.17 y 20.01 los mínimos del día lunes en dirección alcista 20.50, 20.66, 20.81. Los indicadores con señales ligeramente alcistas en el gráfico de 4 horas pero todavía sin confirmar en esa dirección porque el precio se ubica por debajo de esta línea de tendencia que tiene que superar en 20.31 para justamente anticipar el movimiento alcista del cruce. El dólar australiano por su parte cotiza 0.72.96, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.73.35 los máximos el día lunes y 0.73.65 a la baja 0.72.70 y 0.72.40 le sigue 0.72.05 pero los indicadores apuntan en todos los casos a la baja con una suerte de hombro cabeza a hombro que se está generando en esta temporalidad y que está anticipando una caída del OCI durante las próximas horas ya se perfila justamente en la vela que estamos transitando el precio en esa dirección. Los pales cruzados, el Eurogen 124.27, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con un triángulo de continuación de tendencia con objetivos en 124.65, 124.85 y 125.10 los máximos el día lunes, los soportes 123.95 y 123.75 los indicadores con señales de agotamiento en el movimiento alcista actual, lo cual sugiere que puede haber una ligera baja antes de continuar con este triángulo de continuación de tendencia que está perfilando justamente el par en dirección alcista para los próximos días. En cuanto al par, Libras Terlina-Zen también cotiza con tendencia alcista de gráfico de 4 horas y un precio actual de 139.77, varias figuras de continuación de tendencia, y un penalt de última hora está dando forma a este movimiento que tiene ahora objetivos en los máximos del día 140.25, seguido de 140.75 y 141.20, los soportes 139.15, 138.65 y 138.15, los indicadores con señales alcistas de corto plazo que sugieren ganancias adicionales para la libra esterlina durante las próximas horas. Las materias primas, el petróleo en máximos importantes, ahora 43.08, se disparó de golpe la materia prima y ahora los futuros de West Texas apuntan a 43.55 y 44.40 para las próximas horas a la baja, los máximos del día 20 de octubre en 41.85, luego 40.95 y 40.10. Los indicadores con señales alcistas de corto plazo y una línea de tendencia alcista que enmarca el movimiento de la materia prima en estas horas y que por ahora no presenta fisuras ni cambios de tendencia. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.878 dólares con 25 centavos, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas y con una probable figura de continuación de tendencia, un triángulo que puede tener justamente un desenlace bajista al quiebre de esta línea de tendencia muy cercana a nivel actual, en cuyo caso 1.869.15, 1.860 y 1.850.80, los mínimos de la semana, serán dos soportes a tener en cuenta. La alza 1.890, 1.901, 1.914 dólares con indicadores que se perfilan a la baja en todos los casos, lo cual sugiere que también puede haber una caída de la materia prima de la onza de oro durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana jueves.